de mi iglesia, de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Sacorro de Trujuy en donde está de párroco mi amigo Julio Merediz Nunca me imaginé que iba a pasar este momento Nunca, nunca si me lo hubiesen dicho dos años y medio atrás que iba a pasar esto y no sé, no lo hubiese creído hubiese pensado que el que me lo está diciendo es un mitómano cualquier cosa ¿Se escuchan las campanas? Qué hermoso es escuchar el tañino de las campanas a lo lejos Me emociona Me emociona y me imagino a la iglesia de Trujuy que es hermosa la torre Es emocionante ¿Habrá misa vespertina? No lo sé, no lo sé Si hubiese misa vespertina debería empezar a ir todos los días yo Me haría mucho bien Orar hace bien Orar hace bien porque conecta con Dios Difícil, pero muy difícil momento quizá el más difícil Puede que haya cosas más difíciles E imposibles de resolver Sabemos que sí Pero esto En relación a lo que estamos viviendo antes Lo que vivíamos antes A esto de ahora Es una diferencia enorme 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 y dolorosa Separados De los afectos Mi nieta, por ejemplo Que tiene Cumplió 11 años en diciembre El último día Día que la vi Fue el 27 de diciembre Vive En Lanús Que de aquí está A más de 50 kilómetros Y ya tiene 11 años Ahora va a cumplir El próximo diciembre Va a cumplir 12 Se me escapa la infancia de ella Y me produce un dolor tan grande Porque yo sé que El adiós de la infancia Es algo que Es difícil de superar Me costó superarlo como padre Si es que lo superé La de mis hijos Si es que lo superé No obstante que pasaron bastantes años No sé si pude superarlo eso ¿Cómo no me va a costar el de mi nieta? Mi única nieta Le pido a Dios De que Intervenga Intervenga en el mundo Ahora lo necesitamos Necesitamos una segunda venida De nuestro Señor Jesucristo Bueno Los vecinos salieron al patio Y veremos Veremos Que pasa de ahora en más Dios nos ayude Gracias por ver el video Gracias por ver el video